¡Hey! Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mijerco Dragón con Draco y la Maos Dos cosas chicos, tengo una buena noticia y una mala noticia La mala noticia es básicamente que todo el progreso que tuvimos en el capítulo anterior lo perdí Por la sencilla razón de que se me borró la carpeta .minecraft Yo saben que hago guardados de día a día, por suerte el anterior fue una única grabación de ese día Por lo cual no perdimos tanto, a las ballenas les volví a poner nombre y me volví a craftear las dos cosas que hice en el capítulo anterior No obstante, me tocó volver a buscar una de estas dungeons O sea que todo lo que conseguimos en el capítulo anterior de estas dungeons lo perdimos ¿Qué es lo bueno? Que ubiqué una de estas muy lejos pero la ubiqué Sin embargo, como ven me están dando los puntos de conocimiento Sin embargo, por ahí entré Hay algo que me llamó mucho la atención, por cierto, este cristal Me di cuenta mientras hacía el salvaguardado que es un cristal que me interesa así que me lo voy a llevar Hay dos cosas que me interesan muchísimo La primera es que mientras venía para acá me di cuenta que el otro tipo de dungeons, violeta Aparecen unas estructuras y unas cosas bastante extrañas La segunda, vamos a tratar de matar a todos los jefes varias veces de estas dungeons Porque hay varios de estos Para que nos den algo para llevarnos esa forma de energía que ven ustedes por allá arriba ¿Vale? Estos cristales oscuros son imposibles de craftear Por lo cual me gustan bastante Tendré que hacer una cosita para esto ¿Vale? Me llevo... Ah no, el cristal este no me lo pudo llevar ¿Lol? No afecta el martillo Cristal de laboratorio, océano en el laboratorio Bueno, y piedra... Bueno, piedra al fin no queremos Así que voy a llevarme la mayor cantidad de cristales que podamos Y hay un montón de cosas con el mojis que se pueden hacer Que me gustaría hacerlas para el siguiente episodio Así que igual me grabo este episodio Este episodio y otro más Tengo ganas de grabar legionarios Así que en cuanto termine de grabar estos dos episodios Que les dije que tengo ganas de grabar Me voy a meter a grabar directamente la serie de legionarios Legionarios que por cierto Vamos a tener nuevos integrantes Dentro de la serie que posiblemente aparezcan Que son... Muchos estarán suscriptos, otros no Son buenos youtubers Así que espero que les den su apoyo Y nada más Espero que disfruten mucho las series Tanto como nosotros disfrutamos hacerlas Recuerden, sigan obviamente Las normas de la buena comunidad Gamer y esas cosas Nada más Que voy a hacer un video aparte de eso Porque hoy me tocó recordar un par de cositas feas Que se dan como en toda comunidad Y no está bueno que... No está bueno que pasen determinadas cosas Así que como a mí me tocó Y espero que otra gente no Sencillamente La isla encantada Acaban de dar un logro que no me habían dado en el anterior capítulo Si le doy un golpe a esas cosas O las intento agarrar de por sí Me van a matar Así que vamos a meternos por aquí Si se teletransporta un end... Miren aquí está el rey Que es muy difícil Ya les digo que nos dé sus cosas Como ven nos lanza un rayo de partículas Vamos a abrir aquí Y vamos a darle sus... Ostras, ostras Como pega esto, eh LOL La vida, macho ¿Qué haces con mi existencia, tú? Me bajó dos hileras de corazones de vida El cabrón C de este What the fuck? Ok, vale, listo, muero Me bajó dos hileras de corazones de vida El cabrón Impresionante, macho Eh, a esto no me voy a acercar por el momento Sé que explota No es necesario ver una review para saber que explota eso Tiene una pinta... Ah, y por cierto Tengo ganas de explorar los puntos de conocimiento De ya elegir Cómo vamos a avanzar con este maravilloso mod Así que Atentos Aquí hay más polvo brillante Que me lo quedo Mira, es un bloque de coso Así que me lo voy a llevar Un bloque de coso Es un bloque de... De... Mucho, mucha curiosidad De que... Cómo... Cómo se puede llegar a craftear este cristal Así que se puede llegar a craftear Porque la verdad es bastante impresionante que soporte este martillo O sea que... El mod dice que debe ser una de las entidades de los bloques más fuertes que existen en Minecraft Así que... Porque este martillo se pica la obsidiana Y no sé si se revienta la bedrock Cosa que tendré que probar Mira, aquí hay otro de estos bloques Que me viene bastante bien Y además Es tan resistente que la obsidiana la pico en menos tiempo O sea... Increíble Increíble Las cosas que uno puede llegar a... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Acumulación de energía Manteniendo 4.29 de energía Regenerando más de 6.41 Está cansado Bueno Está... Está como yo y a la mañana Listo Este lugar Ah, esto tiene una salida hacia arriba Mira que interesante Bueno Tan interesante no es Pero bueno Voy a seguir con... Ah, la nota de conocimiento Abrimos este cofre Y nos fijamos que dentro Mira Y esmeraldas Bueno, las esmeraldas me dan un poquito igual A esta altura Voy a darle a la I Para los que sigan la serie sabrán el por qué Small block That is... Lol Use tu flor Of the laboratory Blare 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 ¿Saben? Obsidiana cayendo Esto lo sé Todo esto lo sé Enderman Vale Enderman Patriótico Enderman Patriótico Especiales tipos de spawns In the enchanted island Enderman Their role in the homeland Which is identified by Different colored particles Dice que hay un tipo especial de Endermans Que se puede identificar por un distinto color de partículas Para saber sus atributos Some may From groups Do ocasionally emit gray partículas Vale Se ponen en grupos Attaque en Enderman That have Certain roles Will make them call a ward Básicamente si nosotros le pegamos a este Enderman Llama a los guardias Que Ay Enderman Bebes LoL Baby Enderman Spawns in the enchanted island Homeland Vale 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 Partners Vale Approved random Meet Interesante Interesante I will not steal from player who near Cabeza de Enderman Y nos dan cabezas de Enderman La verdad Bastante interesante Cristal Arcano Nos da esto Esto y la forma de craftearlo Que nos da una gema en blanco La gema en blanco Con esto Ostras Se transforma en una gema azul Y con esto se transforma en una gema De transparencia Gema azul La investigamos Hasta aquí Como Teleported at the start Vale Esto es de La base Que yo creo que esto Lo aprendimos Y quiero gastarme todos los puntitos Que vamos bastante bien Saben Vale Aquí está lo que Vara de energía Esta es la vara Que yo les decía Que nos va a servir a nosotros Para llevarnos esos núcleos Y una cosita más Puedo investigar Que voy a Investigar No me queda mucho más Para investigar No No Vale Esto No 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 Quiero investigar Algo Que no sea muy carito Miren Voy a investigar esto Ah no me deja No porque tengo que Bueno Vamos a seguir buscando Notas de conocimiento Porque la verdad Se necesitan Muchos puntos Para poder investigar Todo Apartes Lo que más sirven Son las tablas Que no me di cuenta Y las tendría que haber Investigado Un poquito más a fondo Pero No No me lo toman en cuenta Voy a tratar de ver Porque Por dentro Uno se pierde Miren Lo mismo acá Ahí está Porque si no Molestan Y si no 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 podemos avanzar No se bien Cuando empezaremos Pero hoy quiero Investigar las dos islas Cuando hemos empezado Pero hoy quiero investigar Las dos islas Muy repetitivo Los de Ir a montar A los jefes estos Miren Voy a abrir aquí Este es el lugar Que más notas de conocimiento Pueden haber Así que Creo que había una parte En la que nosotros Podemos salir Estos tipos de aquí Son los que pegan Más fuerte Ahí está Voy a tratar De dar Que me toque Porque De acá Ven Dejan muchos corazones Y me dan Estos fragmentos Que la verdad Vienen bastante bien Para ir acumulando Cosas Voy a tener Esto 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 Y esto Y la espada De sefiro Hay que dejarla Siempre aquí abajo ¿Por qué? Dirán ustedes Porque Una de las razones Por las cuales Me creyó Es Liza y llanamente Que soy un estúpido Que no se ha dado cuenta De que De que Estos tipos Cuando pegan Empujan O hay unos tipos Que cuando pegan Empujan bastante Y me empujaron Al fin del mundo ¿Saben? Esto es una Una isla Que no creo que tenga Nada dentro No, no No tiene pinta Hay que buscar A los reyes Los reyes Te sueltan cosas Unos fragmentos amarillos Muy de vez en cuando Pero los necesitamos Los cuales necesitamos Los necesitaremos Enderman rey No Bien Antes aparecieron En la otra Que estuve Por lo menos Una enorme cantidad De ellos Miren Estos De aquí Me los voy a virlar Vale 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 Los dos fuera Joder Así Ah, miren Ven Están Vale Se te transportó Vale Allá atrás No me No, no, no Una fila Una fila entera Una fila entera No, no, no Uy Ahí está Ya lo vi Vale Fuera ¿Me dio algo o no? Los endermans normales Miren cuántas más Ven Ah, no, no Pensé que era un enderman patriota Pero no Un enderman simple Vamos a ver por este lado Ahí hay otro rey Voy a Virlarme primero A los Tochos Bien Ustras Ostras Toma Ya hago el paso Toma Listo ¿Me dejó la pieza? No Dan unas piezas A mellitas Que hoy va a ser Parece ser un episodio De Ah, no, no, no Ven Este es el empujo Que les decía Que si no tenemos La 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 espada de Cephyro En la hotbar La vamos a pasar muy mal Vamos a comer Porque ya me estoy viendo Que es lo que está pasando No me gusta nada Allá no hay enderman jefe Voy a matar a los endermans normales Mira Primero por esto Primero por lo que me acaban de dejar Una ender shark Que son más difíciles de conseguir Un baby enderman Ah, no Uy Una planta nada más Vale Matamos a esto Vale Matamos A todos estos Vamos para atrás Toma LOL Toma 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 Listo Uno muerto Segundo muerto 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 Listo Tercero Vale Listo Muy bien Si le hago el shitter click Que ya aprendí como hacerlo Es básicamente Vale Uno Dos Uy Arriba Tres Listo No me dio No, no me dio Ah, sí, sí, me dio 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 Vale Ahí está Ahí está Y esto me tiene que dar también Más fragmentos de conocimiento Así que Vamos arriba un minutito Aquí hay otro, miren Mira, mira, mira Mira, mira Vale ¿Dónde está? Uy Ahí está ¿Dónde vas? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ah, no Ya murió Madre mía Dos golpecitos para este Hay algunos que están más Más ciclados que otros Pero bueno Necesito tener ocho de estas Van dos Eso sí Voy a darle a la I Porque me dieron más notas de conocimiento Y lo que yo quiero investigar Es básicamente Estas mesas Primero la mesa de construcción Desconstrucción ¿Vale? Es una mesa Que te permite Descraftear objetos ¿Bien? Con eso Creo que funciona Con la energía Joder Qué velocidad Cagüe en mi pía Toma Toma Listo Uno menos ¿Quién más? Ustedes Todos juntitos En fila Vale Voy a pegarle Así Ya sé Vale Listo Los dos juntos ¿Me dejó algo? No Muy bien Tú también Toma viejo Toma VGT Toma VGT Toma VGT Toma VGT Para mí es un viejo No sé si será viejo ¿No? Pero para mí es un viejo Porque es un viejo Porque lo veo como un re viejo Y le tengo más Es más normal Para mí Que un rey sea viejo Por los cuentos No por otra cosa Que por Por las historias ¿Saben? Por las lejanas historias De medio oriente Bueno Eso fue medio Medio como matar a un Bueno Alguien que no se lo merecía Voy a reventar a estos Lol ¿Por qué tal? Ostras 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 Lolete Lagazo Lagazo Lol No 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 Cabrón Esto se va a poner feo Vale ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metiste? Creo que tendría que haberme traído la armadura de Dios Que este tipo Vale Viene uno de los grosos Mato grosos Toma Me mate grosos Me voy a llevar estas cosas De experiencia también Y buscar Ahí está Ya lo vi Uff Vale Me da la Ah vale Una más Uff Es una misión un poquito difícil Ya se habrán dado cuenta Porque estos tipos Pegan Pegan duro y pegan extraño Vale Me voy a mover En un eje Listo Se te lo transportó Hay que buscarlo Hay que buscarlo Ahí está Creo que es ese A ver si Te queda poca vida No Este no es Pero Vale Ahí está Ahí está Listo Una más para mí Me la llevo Falta uno Que es este Porque me está buscando Listo Muerto Falta ¿Cuántos me faltarán? Esa es la duda Señores y señores Listo Tengo tres Tengo cinco Tengo cinco Me falta Tres ¿Vale? Que con estos dos de aquí Bueno con este de aquí Que susto cabron Que susto que me acaban de dar Tu tía Tu tía Que susto me acaban de dar Vale hay otro Que lo van a estar pegándole a este Que parece mas utiil, mas facil Pero no mas resulton Ah Mas mas facil mas resulton Hay un programa que lo hace Un español de cocina que la verdad Me gusta bastante Bien, ahí hay uno de esos endermans Pero primero voy a comer Porque saben que aquí vamos medio justos Con la vida siempre A esos los mate, pero me voy a tirar estos rayitos Y no quiero Que me tires tus fucking rayitos Si los mato con el arco va a ser mejor Me cago en tu tía Vale, ahí está, ahí está, listo Menos No me dio nada Cosa que medio me cabrea A ver, si no miro a los endermans Acto como los endermans normales, ¿no? Vale, aquí no Aquí tampoco Aquí tampoco Si ustedes ven, recuerden que si me paso Alguno de largo, no se mosquen Porque es normal Vale, ahí estamos Ahí está, la leche, la leche, el agazo El agazo me está disparando el tipo de atrás Esto pasa Esto pasa muy seguido últimamente Porque cuando me dispara Este bobalicón de aquí atrás Me da la... vale, mato a este Le pego, vale Y... pues la leche Vale, 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 vale Listo Muerto, ¿no? Se teletransportó y murió el cabrón Por ahí es capaz de dejarme Lo que estoy buscando Y por haberse teletransportado Me deja en banda Dejar en bandas No me va a dar lo que me prometió Vale Lo que me han prometido con este mod Que iba a tocar la gloria Con la... vale No voy a decir algo que puede ser una grosería Porque si llego a decir Iba a tocar la gloria con las bolas Iba a ser más de un gracioso Y ya se imaginan lo que van a decir Así que... Porque gloria Es... Es un... por cierto Un lindo nombre de mujer Las cosas como son Y... Eh... Ya saben que si yo soy Soy uno de esos hombres que dice Eh... Puedo llamar a una mujer Eh... Que no... Decirle que no es muy agraciada ¿Por qué? Porque yo le digo a muchas mujeres En todos los días Que son muy lindas Pero si le digo a todas las mujeres lindas Va a llegar el momento que esa mujer especial Eh... No... No se va a sentir linda Porque yo... No va a sentir lo que digo Así que... Eh... Es mejor llamar a las mujeres Que son lindas Bien lindas O sea... Y al amor de tu vida linda Y no decírselo a todas las mujeres O tener un poquito de tacto Y no decirle fea Ese sería el mejor de los casos O muchas cosas que por ahí Eh... Te tienes que... Ostras Le juro que yo no lo toqué Eh... Señor comisario Le juro que yo no lo he tocado Pero si usted tiene una cicatriz en el puño Eh... No señor policía ¿Qué significa eso? Que yo lo he golpeado Y mire Si el... El... La víctima tiene Una... Una marca de una X En... En la cara Y usted tiene una cicatriz en forma de X en el puño O... O... Un guantelete con forma de X Señor Hay dos posibilidades O... Dos personas Pero muy estúpidas Y se golpearon con exactamente la misma cosa En el mismo lugar O... Lamentablemente señor Usted es el... Usted es el culpable Además No tendría que haber tallado En su cara su nombre ¿Sabes? Ese... Ese fue... Creo... Me parece que eso lo escuché De una película Es que... A mi me quedan diálogos dispersos Como mi memoria es de pollito Tengo dos opciones Y creo que mi cerebro lo sabe Y mi cerebro lo sabe Es algo de mi cerebro lo sabe Cerveza... Vale Eh... La cosa Derecha es al izquierda Eh... Lo... Lo loco Es que Mi cerebro Puede no recordar las peli... Ya me di cuenta Me di cuenta Porque los cabrones Empezaron a hacer el sonido No por... No por el disparo en si Vale Uno menos Murió No Uy... Me pegue a mi Y no le pego yo a él Se pueden... Me da justo el lagazo Del golpe del tipo Están jugando con Minecraft A ver Ellos están jugando con Minecraft Vale ¿Dónde está? ¿Es este que me pegó? No Vale Creo que Murió El que estaba atrás de mi Este Me lo vi Vale Desaparece Creo que les estoy pegando Con el arma equivocada ¿Saben? Vale ¿Dónde está el tipo? ¿Cuál le pego? Vale Creo que es este No, no es este Esperen que les voy a empezar A pegar con otra arma Como... Ah miren Me dejó uno 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 Justamente uno No tengo arco Ah si tengo el arco aquí Vale Creo que Este arco tiene fuego Pero Ah no Miren Los puedo matar con el arco Y no me deja nada Madre mía A ver si puedo matarlos Estos deben de morir con más golpes Vale 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 Es bonito verlos en llamas Pero Ah mal Miren Miren Un fragmento de Ender Decencia de Ender Que a mi me sirve esto Muchísimo Vale Dejamos esto Metemos esto Metemos esto Metemos esto 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 Y esto Seis fragmentos Falta Un par Vale Un par nada más Por cierto Voy a abrir esta bolsa Porque por ahí me toca algo Súper extraño Que no creo Pero es verde En la roja Tocan cosas Tocan Cosas Más extrañas Madre mía Lo que me costó decir Ese trabalenguas A ver Señoras y señores Niños y niñas De todas las edades Se viene La ejecución De dos Endermans Súper lindos Me cago en 10 Yo no sé Si se teletransportaron Yo los vi teletransportando Vale Aquí viene Un problema Que acabo de pegar A dos de estos Sí Sí Toma Toda la fuerza Toda la potencia Para la mano Vamos a ver Ninguno me dejó Lo que estoy buscando Me cacho En 10 Toma Toma Es que así Es mejor Para que spawneen No estoy descargando Mi ira con ellos Vale No No Sí Arriba Arriba Comemos Porque tampoco Somos tontos Pescado Pescadito Pescadito Vale Falta Me cacho en 10 Me están doblando golpes Me parece que Si no tuviese esta armadura Que por cierto No es de las más resistentes Que tengo Y las botas Están pasando al otro lado Vale Le voy a pegar a este Porque de rebote LOL Se golpeó un paso No me lo merecía No me lo merecía Toma ya Vale Eh 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 No Vale Me voy a pegar uno de atrás Casi seguro Vale Me tendré Me voy a aumentar la distancia De renderizado Porque estoy haciendo una tontería Vale Ahí está Porque aquí no tendría que dar tanto lag Bueno Es una forma de decir Ah Tendría que cerrar internet de fondo ¿No? Que estoy Estoy escuchando música de Evanescence De paso No es un chiste Evanescence Que banda Más Eh No he echado a menos Eh Estoy buscando Ahora Endermans Eh De estos Con coronita Vale Ahí hay uno Dos Mira Uno Dos Vale Tres Y cuatro Y cinco Y ostras Y la leche Bueno Me atajan en el aire Y me atajan también en el suelo Y donde quieran me atajan Me cacho en diez Vale Tenemos que reventar Ostras Ahora atraviesan paredes Me cacho en diez Que me maten Que me meten Vale Me largo Gracias por lo que me dejaron Señoras y señores Niños y niñas De todas las ciudades Vale A ver Me lo dejaron Vale Cuanto me falta Seis Siete Uno más Uno más Uno más ¿Quién me da uno más? Y creo Que Eh Los voy a llevar Hasta la siguiente isla A ustedes Lul Que reventa Este no Me falta este Vale Que Falta un golpe Estás a un golpe Hijo mío Listo No No me dio Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay ¿Cómo habrán hecho Para que los Endermans Si los miras Te quieran matar? ¿No? ¿Qué Que Que usan para eso? Porque es justo el puntero ¿No? Vale Aquí hay un Enderman Y un señor Enderman Ostras Ven aquí Vale Vale Otras 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 Me cacho en diez No 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 Toma Vale ¿Me dieron algo? Vale Creo que no Esperen un minutito Que es cuestión de alimentarse Y cerciorarse Esperen un minutito No Me falta una Capaz De terminarme todo el episodio este Para ser Maldito bastón Vale Maldito editor Arroba Maldito Lul Lagazo No me dice un lagazo Cuando estoy peleando Contra un Enderman Vale El bicho ¿Dónde está? Mira donde se fue a meter el bicho Ya identifique visualmente La espada de Céfiro Porque esta me la conozco Oh Ven Como me las conozco La Ender Listo Ahí está Excelente Que precioso Que precioso Precioso Vale Vamos a meter las cosas aquí dentro Vamos a ver Cuanto de investigación Tenemos en la Enderpedia Cero puntos Excelente Y nos vamos a la siguiente isla Que las otras islas Son más fáciles Que ubicar Que estas islas Y hay una Ahí está Hay una bastante cerca A la que quiero ir saltando Por cierto Saltando de isla en isla Haciéndome parkourcetes La par de bonitos Que creo que se puede llegar Haciendo un parkour Porque Resulta que aquí hay una cantidad Bastante inusual De islas Vale Bueno Vamos a ayudar un poquito A los saltos Porque saben que a veces Se nos quedan bastante cortitos Bien 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 Vamos a comer Y terminamos con este episodio Una vez lleguemos allá No sé que nos depar Las siguientes islas La verdad No Eh Eh No Espérate Oh la leche Uh la leche Uh la leche Uh la leche Uh 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 Si 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 Eh Que Que cosas No Chicos Eh Siempre vean bien Que tienen En la mano Y más Si van a saltar De una isla A la otra Yo les recomiendo Encarecidamente Que lo hagan Porque les puede pasar Como a Don Lamaos Que Eh Hace los tonterías Que hace Saben Bueno A ver Donde estamos Creo Esa no es Esa No será otra de esas Si no Creo que es de la que vengo De la que voy Esa una que tiene que Bueno Esa de allá Tiene que ser Así que Uh Salúdenme Enderman Salúdenme Uff Bueno Por lo menos Sé que ya tengo La espada en la mano Saben Vale Creo que es esta La isla Que estoy buscando Si es esta La isla Que estoy buscando Esta es una isla Especial Bastante extraña Que por cierto Ahí hay un faro Le voy a dar click Porque a veces Se comunican estos faros Y Eh Me sirven mucho No sé que tienen estos faros Pero hay unas cosas Ahí en el medio Que me gustaría Bastante saber que son Vamos a darle click A esto Eh Vamos a Supuestamente Esto ya está investigado Y vamos a ver Que hay aquí Porque esta isla Me parece bastante Inusual Vale Aquí no hay nada O si Bueno Eh Bloque Simplemente Es agua rara Eh No Aquí me parece Que solo faltaría Lo que nos vinimos A buscar Que viene siendo Eh La estructura Pero hay un bloque Que no sé Si se puede explicar Explotará O que leches Pero Eh Quiero Encontrarlo Porque recién lo vi Cuando bajé Y Ahora no lo veo Vale No Esto no es Esa flor Esa flor Esa es un bebé enderman Es bebé enderman Ven Lo ven Este pequeñín de aquí Bueno Tranquilos Tranquilos Señores Tranquilos La leche La leche Pero Los lagazos que pegan Los enderman De vez en cuando No sé que les pasa Ah Porque Hay muchos Que tienen Particulación ¿Sabes? Están con 10 Vale Y siguen apareciendo Tengo Tengo para todos ¿Sabes? Así que LOL Que duro que era este Así que ¿Más? ¿Más? Pero si Me hubieses dicho Que querías venir Tú también Lo ponme un cénico Vale Voy a tratar de comer En cuanto terminen De desaparecer Vale De aparecer ¿Sabes? Vale Aquí Había un bloque Medio raro En algún lado Vale Vale No Ese no es Otro bloque Más raro Vale Esto es Estas cosas ¿Qué es esto? Vale Vale Le voy a pegar A la acción De armar Vale 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 Me estoy empezando A cansar un poquito ¿Eh? Vale 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 Creo que ya estamos ¿No? ¿Qué es esto? ¿Oh? ¿Qué suelta cosa? Vale Esto Y esto Bien Entonces solo hay que romperlo Ah Y te da objetos random Que interesante Es como un change cube Un huevo Pero da estos fragmentos Que a mi me van a servir Nueve de estos Vale O sea que ya estaríamos ¿No? De más fragmentos de conocimiento A otra isla Voy a tratar De investigar Esas mesas Igual los fragmentos De conocimiento No me fijé Si tienen Si tienen crafteo Los fragmentos De conocimiento Voy a ver Eh Si tienen algún crafteo Acá está Diario de la aventurera O no Eh Había una forma De buscar aquí ¿No? Vale Eh Ahí está Vale Apagado Eh ¿Dónde están los fragmentos De conocimiento? ¿Cómo los busco? Vale No importa Altar fogoso de esencias Bien Lo vamos a dejar aquí chicos Voy a sacarme una foto Así Para que se note Que es esto Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Denme un buen like Miniatura Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De Mejerco Dragón Con Draco Y la amamos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Chau